Rosario Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Bueno mi gente, estamos en estos momentos Ya por acá en San Marcos Colomón Caguá Queremos saludar a las personas que ven esta pantalla A los amigos que ya en estos momentos Están empezando a ver esta grabación Pues les saludamos Recuerden que somos Edición de Mendoza Social Y el día de hoy estamos por acá en San Marcos Colomón Caguá Listos para grabar este torneo relámpago Que se estará viviendo Durante todo este día Así que mi gente en estos momentos Queremos saludar a los patrocinadores de esta grabación Saludos cordiales para Katy Amaya Y saludos también para Juan Martínez Ellos son los patrocinadores Para que Edición de Mendoza Social El día de hoy esté grabando por acá Vamos a en estos momentos Pues enfocar a las personas que nos acompañan En esta hora de la mañana Muchas personas han venido En estos instantes por acá A este torneo relámpago El cual está siendo patrocinado Por los anfitriones De el equipo Fútbol Club Arsenal Así como usted lo escucha Así que en estos momentos amigos Vamos a enfocar por acá las personas Que nos acompañan Las personas que en estos momentos Ya están llegando por acá A este bonito evento Torneo relámpago El que vivimos por acá En San Marcos Así que los saludos cordiales A la distancia También recuerden mi gente Que somos Edición de Mendoza Social Y que para contratos Estamos a la orden 504-32-34-92-43 Los números telefónicos A los cuales usted se puede comunicar Y con el mayor de los gustos Le estaremos atendiendo Les dejo con un sonido de ambiente En estos momentos El tercer encuentro Hickeo vs Real América El cuarto de la Argentina Arsenal vs Bosterio El cuarto de la Argentina Comenzará el cuarto partido El tercer encuentro Hickeo vs Real América El cuarto de la Argentina El tercer encuentro San Marcos El tercer encuentro San Marcos El tercer encuentro Bueno mi gente De esta manera Continuamos por acá Enfocando En estos momentos A los amigos Que ya se han venido A vender Sus deliciosas comidas Pues el día de hoy Edición de Mendoza Social Ya se encuentra por acá Grabando Estos diferentes puestos De venta Queremos saludar A la gente Que nos ve por allá En Estados Unidos Pues decirles Que estamos a la orden Para contratos En todas partes En todas duras Hola Y en todo El Salvador Así como usted lo escucha Así que mi gente Vamos a aprovechar También para saludar A nuestros amigos Patrocinadores Hasta allá A los Estados Unidos Ahí los saludos cordiales Para nuestros amigos Patrocinadores Katy Amaya Y Juan Martínez Quiero saludar al equipo Anfitrión Que es el Arsenal Y patrocinadores Bueno si que tenemos Un saludo Para todas las personas Que nos visitan De diferentes Diferentes partes Bueno mi gente Queremos comentarles Que el equipo Así que mis amigos Comentarles que No se jugó ese partido ¿Verdad? Pero aquí nosotros Estamos disponibles Para poder grabar Los siguientes partidos Ya con eso Pues el equipo Anfitrión Calificó a la siguiente Ronda Así como usted lo escucha Bueno y por acá También tenemos Otros puestos de venta Ahí tenemos A los amigos A las amigas Que están En estos momentos Ya Vendiendo ¿Verdad? Ahí a las personas Que ya están vendiendo A la profesora Ahí los saludos cordiales Porque esta amiga Al día Hace a todo papá Y es que de eso se trata No sé si Querrá que le entrevistemos Preguntémosle ahí ¿Verdad que quiere Que le entrevistemos? Ya jodimos Nada Bueno Lo vamos a valer Por esta vez Más tarde Bueno Así es que mi gente Estamos en estos momentos Pues por acá Llevándole a cabo Esta grabación Vamos a Continuar Mencionando que Pues el torneo Relámpago Se estará viviendo Durante todo el día Y edición de Mendoza Social Estará grabando Lo que usted desea Ver Lo que usted Desea Disfrutar Así que no se lo puede perder Porque Nosotros pues ya Estamos disponibles Y pues saludar A nuestros amigos Patrocinadores Hasta ya A los Estados Unidos Ahí los saludos cordiales Para los amigos Como ser Cati Amaya Y saludos también Para Juan Martínez Ahí les saludamos Juan Martínez Saludos cordiales Deseándole que la pase Súper bien Y pues Mencionándole que Ediciones Mendoza Está a la orden Está a la orden Para contratos En todas partes De esta manera Mi gente Es como seguimos Observando por acá La elaboración De las ricas pupusas Las cuales Están a la orden Del día Por si usted anda Hambre Por si usted anda Apetito Aquí puede En estos momentos Disfrutar De esta Deliciosa comida Vamos a acercarnos Aquí para el lado Del campo También Y por ahí Tenemos A una chica También que Está En estos momentos Preparando Las pupusas Vamos a Seguir enfocando Por acá En estos momentos Ahí también A los amigos Que están En estos momentos Ya disfrutando De las deliciosas pupusas Ahí tenemos las imágenes Vamos a seguir Enfocando aquí Por la calle A las personas Que han venido Y también vamos a ir Enfocar a los demás Puestos de venta Por allá Exactamente Así como usted Lo escucha Vamos a continuar Mi gente Enfocando Hacia aquel lugar También Hay más Amigos Que se hacen Presentes Que han venido A disfrutar Con nosotros En esta Tremenda Festividad Torneo Relámpago El que se vive Por acá en San Marcos Colomón Cagua Vamos a ir avanzando Hacia aquel lugar Ya que también Por allá Tenemos algunos Puestos de venta Que están Pues ya preparados Para vender comida Con todo En esta hora Del día Sin más Pues saludar Al equipo Fútbol Club Arsenal Que son los Que son los Anfitriones De este Torneo Relámpago Que se vive Por acá También por allá Estamos enfocando Las madrinas Ahí podemos ver En estos momentos A estas chicas Se está enfocando Se está enfocando También en estos instantes A las madrinas Bueno mi gente Continuamos avanzando En estos momentos Estados Unidos Que queremos saludar A todas las personas Que son de San Marcos Colomón Cagua También a las personas Que son de la zona De las Lomas También les saludamos Y especialmente Queremos saludar A nuestros amigos Patrocinadores Como ser Katy Amaya Y saludos también Para Juan Martínez Les saludamos Hasta allá A los Estados Unidos Pues saludos cordiales Diciéndole que la pasen Súper bien Y es El momento Pues En el cual Estamos ingresando Aquí por la parte De atrás De la cancha Donde también Se están elaborando Deliciosas pupusas Rica comida La cual Usted tiene A la disposición Para poder Alimentarse Bueno En estos momentos También Se ha iniciado Otro encuentro Ya entre las Lomas Y un equipo De acá De San Marcos ¿Verdad? Pero bueno Los anfitriones Pues nos solicitaron Que grabemos Al equipo Anfitrión Así es que mi gente Ahí estaremos grabando También para que usted Lo pueda disfrutar Bueno y por acá También tenemos Otros puestos de venta Y usted mi amiga ¿Desde donde nos visita? De aquí del centro De San Marcos De aquí del centro ¿Cuál es su nombre? Digna Hernández ¿Algún saludito Que quiera mandar Digna? Un saludo Para mis hijos Hasta Estados Unidos ¿Cómo se llaman Sus hijos? Henry Y Byron Bueno Henry y Byron Ahí pudieron Escuchar y ver A su madre Que el día de hoy Está también Por acá Trabajando Haciendo Esas deliciosas Pupusas Y pues ahí Les mandó Un cordial saludo También vamos a Ver por acá Un niño Que está disfrutando También de estas Deliciosas Pupusas Vamos a Entrevistarlo ¿Cuál es su nombre Niño? Robin ¿Cómo? Robin Robin ¿Cuántos años tiene Robin? Diego ¿A qué equipo Viene apoyando usted? Al Arsenal Al Arsenal Al mero anfitrión Al mero anfitrión Sí ¿Algún saludito Que quiera mandar? A mis tíos ¿Cómo se llaman Sus tíos? Nelson Wilmer Y el Bueno Ahí tenemos Los saludos De parte del niño Exactamente Así me gusta Que este niño No tiene pena Papá Y es que de eso Se trata Pues felicidades Feliz día Para este niño También tenemos Al amigo por acá Y cuéntenme ¿Cuál es su nombre? Aquí está Familia Contreras Familia Contreras El mero chingón De aquí del campo El mero mero Sí pues ¿Y usted A qué equipo Va apoyando? El equipo blanco San Marcos El equipo blanco San Marcos Sí El mero San Marcos Ajá ¿Y algún salud Que quiere enviar Mi amigo? Papá Aquí la hipoteca Que están allá Que después Al tiempo Que van a abrir Para hacer otro Otro torneo Y allí ¿Quién es el anfitrión En ese torneo? Al de ahorita Aquí el Arden Pero el de nosotros San Marcos Era en abril ¿En abril? Sí Bueno ahí tenemos Entonces que ya Acá vamos al bien Y aquí lo esperamos Con familia A la hora que quieran Exactamente Tenimos las palabras Su nombre me dijo Familia Contreras Exactamente Tenemos a la familia Contreras Vamos a seguir Enfocando por acá A los amigos También que están En estos momentos Disfrutando De esa deliciosa comida Pues saludarles Y decirles Y decirles que somos Ediciones Mendoza Social Saludarles A las personas Que nos ven En los distintos lugares Exactamente Bueno y por acá También vemos Las deliciosas pupusas Ahí tenemos el lugar Donde ya se están Cocinando Y también por allá Al fondo Vemos a personas Que han venido También A disfrutarlas También comentarles Que en estos momentos Está jugando En el equipo de casa ¿Verdad? Como lo es San Marcos Y por ahí Vemos En estos instantes Ya A los amigos Que están También por acá Acompañándonos Vamos a tratar De hacer algunas entrevistas También por acá Cerquémonos Un poco más ¿Qué tal? Se está divirtiendo Con estos encuentros Deportivos ¿Sí o no? Sí Ah mira Este niño es completo ¿Cuál es su nombre? Janison Janison ¿A qué equipo Le va a usted? Sí Al Arsenal Sí Ahí está Este niño Va por el Arsenal ¿Algún saludito? ¿Y la mamá? ¿Cómo se llama La mamá? Sí Bueno La mamá tiene pena Vamos a acercarnos Aquí a otra joven Que está por acá También en estos momentos Esta se tapó con el niño ¿A qué equipo le va a usted Mi amiga? Al Arsenal Al Arsenal Estoy viendo Que el Arsenal Tiene gente ¿Y usted mi amiga ¿A qué equipo le va a usted? Arsenal Arsenal ¿Y usted? Arsenal Toda la Arsenal Mira Tiene gente La Arsenal Exactamente Ahí estamos en estos momentos Ahí estamos en estos momentos Enfocando Y usted mi amigo ¿Algún saludo que quiera mandar? No, ninguno ¿A nadie? ¿Cuál es su nombre? Holvin ¿A qué equipo le va? Arsenal Eso ahí Otro para el Arsenal Tenemos otra amiga también por acá ¿Y usted a qué equipo le va? Arsenal Arsenal Sí ¿Ya lo dimos? Anda uniformada Son hermanas Ustedes Sí Ahí está ¿Cómo llama usted? Odeida ¿Y usted? Erika ¿A qué equipo le va? Arsenal Ahí está ¿Cómo que no? Ya la otra había dicho ¿Y usted a qué equipo le va? Real América Ahí está Mira ¿Qué mes hacen el torneo de ustedes? En agosto Ahí está Es del amigo que entrevisté atrás también ¿Y su nombre? Julie Ahí está Bueno Estábamos escuchando aquí las diferentes palabras De estos amigos Allá jodimos No hemos llegado Ya más La entrevista ¿No más? Ja Bueno Así es que mi gente Por acá tenemos las imágenes Bonito ambiente El que se ve por acá En este Tremendo torneo relámpago Que apenas Está empezando Pues saludarles A los diferentes amigos Que nos ven Por allá En los Estados Unidos Y por acá tenemos Más puestos de venta Que todavía pues Eh No Eh Bueno Todavía no hay gente trabajando Pero Es que está temprano ahorita Mi gente La verdad que está bien temprano Y pues nosotros En el transcurso del día Vamos a estar Grabando Lo que se viva Algún saludo Que quieran mandar Sí Vamos a acercarnos aquí Bueno Tenemos a las amigas Que por acá Quieren hacer un saludito Cuéntenme ¿Cuál es su nombre? Francisca Y usted doña Francisca ¿A qué equipo le va? Pues ahorita A los de aquí A los de aquí Sí O sea aquí al Arsenal Sí Ajá ¿Algún saludo Que quiera mandar? Un saludo Para que ganen Y al Arsenal aquí Y algún saludito A algún familiar Hasta Estados Unidos A mis hijos Y a mis hermanos Que están allá ¿Cómo se llaman ellas? Mis hermanos Se llaman Alberto Y Elías Y mis hijos Mari Y Noel Y Nelvin Ahí está papá Un placer Entrevistar a doña Francisca Bueno Y por acá Tenemos a la otra amiga También Que está por acá Volteando las papitas Cuéntenme Hágase un poquito Para acá Mi amiga Porque ahí no la voy a alcanzar Ahí Ah pues me tengo que ir ahí entonces Ahí voy Bueno Tenemos a la amiga Por acá Que en estos momentos También está cocinando Las papitas Cuéntenme ¿Cuál es su nombre? Suyapa Suyapa ¿Y usted a qué equipo le va? A las estrellas Las estrellas ¿En qué mes hacen El torneo de ustedes? En abril Ahí está Mira va En abril ¿Algún saludito Que quiera mandar? Pues Ahorita está jugando El Arsenal De aquí mismo De San Marcos Y Que le echen ánimo Para ganar Este Partido Bueno ¿Algún saludo Que quiera mandar A los amigos En Estados Unidos? A mis hermanos A los primos A los cuñados Que Se cuiden Que Dios los cuide Y que pasen Una feliz navidad Bueno Ahí teníamos las palabras De suyapa ¿Verdad? Bueno Ahí la teníamos Un placer Haber entrevistado A suyapa También queremos saludar Aprovechar Para saludar A nuestros amigos Patrocinadores Especialmente Hasta allá A los Estados Unidos Saludos cordiales Ahí para Katy Amaya Y saludos también Para Juan Martínez Les saludamos Gracias por ser Patrocinadores Para que Ediciones Para que Ediciones Mendoza Social El día de hoy Se encuentran Allá jodimos Me quedó la amiga Allá Bueno Para que Ediciones Mendoza Social El día de hoy Este grabando Por acá Saludos cordiales A usted que nos ve En los distintos lugares De Estados Unidos De aquí de Honduras Y de donde sea ¿Algún saludito Que quieran mandar? ¿Desde donde nos visita usted? Colomuncagua ¿Y qué tal la sopa? Está buena ahorita ¿Deliciosa? Está deliciosa Y cuénteme ¿Qué equipo le va a usted? Somos Colo Colo Ah bueno Ahí está ¿Algún saludo Que quiera mandar? Pues ahorita Todo bien Aquí en este Que se vengan a disfrutar Porque no hay mucha gente ahorita Apenas está empezando esto Sí Pero que me vengan ya A disfrutar Bueno Exactamente Y usted mi amigo ¿Cuál es su nombre? José José ¿Y desde donde nos visita? Colomuncagua También Colo ¿Algún saludo que quiera mandar? No Para el momento no Bueno Ahí teníamos al amigo Que está disfrutando De esa Deliciosa sopa De gallina India También vamos a enfocar Por acá A las amigas Que están Creo yo Vendiendo esa sopa Cuénteme mi amiga ¿A qué precio Está la sopa de gallina India? A 130 Ahí está Mire Aquí va a tocar Venir 130 Pero va a ver Todo el día No sé Porque se está vendiendo rápido Hasta donde ajuste la gallina Hasta donde ajuste la gallina ¿No? ¿No se va rápido o no? Sí, rápido ¿Verdad? Y cuénteme Algún saludo Que quiera mandar Un saludo Ahí para toda la gente Que está No va a ver Ahí Que siempre estamos Ubicados Para los torneos Que siempre que estamos Ubicados Con lo que es la comida Pollo frito Carne asada Sopa de gallina India Siempre tratamos De mantener acá ¿Usted siempre ha vendido Sopa aquí de gallina India? Sí, siempre hemos vendido Mira, aquí la hemos perdido ¿No? ¿A que aquí no habíamos vendido Nosotros? No, no habían venido Pero ya saben Para cuando nos van a visitar Pues aquí estamos ubicados ¿Va a tocar venir más tarde Por acá entonces? Bueno, estaría Bueno, algún saludo Que quiera mandar Hasta Estados Unidos Un saludo Y para todas las personas De acá De San Marcos Que ven este video Pues Bueno Feliz Navidad Ahí también Exactamente ¿Su nombre me dijo? Delmis Hernández Bueno Teníamos a Delmis Hernández Que el día de hoy Está muy feliz Y también pues Porque estamos En tiempos de Navidad Así que hay que estar Contentos Hay que estar alegres No hay que andar De histérica Bueno Tenemos allá La otra amiga también Pero antes Estamos enfocando Por acá Lo delicioso Ahí está Miren Ricos Miren eso Papá ¿Cuántas tienes? Son tres ahí Tenemos tres Ya se nos fueron Dos Ah no Esto es bien rápido Esto es más rápido O sea que Y no andamos listos Si no le andan Pues se van a quedar Solo con las ganas Para tocar Y este camarazo Ya está saboreciendo Sí hombre Eso sería ¿Y ahí qué tiene mi amiga? ¿Qué tiene ahí? Pollo frito Y carne asada ¿Y el pollo frito ¿Cómo está? A 80 Siempre más cara la sopa Es más cara la sopa Sí Pues dije Como la sopa Es gallina india Sí Es gallina india Bueno Ahí teníamos las palabras ¿Su nombre? Rosa Bueno mi gente Teníamos a Rosa Que en estos momentos Pues ella también Nos ha dado Una pequeña entrevista Así que las personas Que nos ven Pues recuerden Que somos Ediciones Mendoza Social Que estamos en todas partes Para contratos 504 32 34 92 43 Y 504 98 34 98 26 Saludos a nuestros amigos Patrocinadores Como Serra Katy Amaya Y Juan Martínez Les saludamos También a los anfitriones Del equipo Fútbol Club Arsenal Así que mi gente Con esto estamos ya casi llegando Al primer corte Así que gracias Estamos llegando ya casi Al primer corte Para luego pues regresar A la espera De cuando Hagan los ingresos Los demás equipos Así que amigos Váyanse preparando Porque esto estará Sensacional Esto apenas Está iniciando Les saludamos A cada uno De los amigos Que nos ven por allá En los Estados Unidos Especialmente A los patrocinadores Ahí a los amigos Que están En la Unión Americana Recuerde mi gente Que si usted Quiere hacer una reservación Para grabaciones Tiene que comunicarse Con anticipación Como lo hizo Nuestros amigos Patrocinadores Como Serra Katy Amaya Y Juan Martínez Mi gente Con estas tomas Regreso En un momento Tiene que comunicarse Y Juan Martínez Y Juan Martínez Y Juan Martínez ui